La unión hace la fuerza, con esa premisa centros comerciales, almacenes de cadena y alcaldía de Villavicencio, trabajarán mancomunadamente para convocar la solidaridad de los ciudadanos y recoger ayudas humanitarias para los damnificados por la ola invernal. Vamos a generar centros de acopio en cada centro comercial, en las grandes superficies, vamos a generar unos kits de ayuda a nuestros cociudadanos, a los villavicenses, porque unidos podemos. Entonces es supremamente importante el mensaje. Según el pronóstico del IDEAN, las fuertes lluvias continuarán registrándose en el mes de mayo. La idea es podernos solidarizar, pero también estar muy armados y muy prevenidos frente a futuras eventualidades que se pueden dar durante este mes. También se hace un llamado a los comerciantes de la región para que contribuyan en esta noble causa. En un corto tiempo, en esa misma semana, podamos recoger fondos que ya nos comentaron los kits, que son de aseo, que son de alimentos. Gobierno, comerciantes y comunidad villavicense, unidos más que nunca por los damnificados.